Un poco con la intención de ver a un amigo que va a actuar luego Me han dicho, bueno, que pueden tener un poquito de monociclo, tal, para actuar Bueno, pues vengo Mi carrera como actor aquí en Córdoba, no está, está, se va a actuar ahora mismo Entonces, un poquito tranquilo Y con tranquilidad la cosa Así que, bueno, espero que os guste un poquito lo que voy a hacer Y, claro, que lo disfrutéis, así que ahora con tranquilidad Vamos a empezar ya Y ya que vamos a hacer Y ya que vamos a hacer ¡Gracias! 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 Bueno, eh... Voy a ver si me hago un pequeño caminito Un dragón y objetivos llegan hasta la barra Y entonces se mantiene un poco de fuego ahí Perfecto A ver... La cosa es llegar a la pieza ¡Gracias! 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 ¡No matan! ¡No matan!